¿Por qué vives discutiendo y siempre me estás peleando? Por pasarte la riñengo, el amor lo estás matando, el amor se está acabando A pesar de que te quiero, porque ya me estoy cansando de pelear el día entero No puedo vivir contigo porque todo el día está En plato y en repumpuño, el tiempo se nos escapa Mami deja ya ese truño Y ya supera esa etapa, el cariño reverdece Si dejas el mal humor, y habla, habla me parece Vivir contigo el amor No puedo vivir contigo porque todo el día está Tililí que tililí, tililá que tililá Te lo dije, pa' que vuelve con el tililí, tililá En plato y en marido mujer No creo que nadie se meta Escucha, bella mujer Deja ya la cantaleta Ya yo casi me estoy yendo Recogiendo mis montes No puedo seguir contigo porque todo el día está No puedo vivir contigo porque todo el día está Tililí que tililí, tililá que tililá En plato y en repumpa y en repumpa, cuando ya no se va a hacer No puedo vivir contigo porque todo el día está No puedo vivir contigo porque todo el día está Alcán y en repumpa, yo solo puedo vivir contigo porque todo el día está Ya yo conozco esa cara, ¿a qué me ha empezado a pelear? Tililí que tililí, tililá que tililá Esto no hay quien lo soporte, así no hay afinidad Tililí que tililí, tililá que tililá Y con tanta cantaleta, ¿a dónde iré yo a parar? Tililí que tililí, tililá que tililá Buenísimo que me pases, bien me lo decía mamá Tililí que tililí, tililá que tililá ¡Qué barbaridad! Este pan tan duro y yo con los dientes en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!